Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Venga, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las huellas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Venga, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Venga, arrancame las huellas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo Venga, arrancame las huellas Venga, arrancame las huellas Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas